Horror en San Javier. Tremenda la información. Una mujer mató a su hija de 6 años con un destornillador. La mujer tiene 39 años y ella misma llamó a la policía para denunciar. Sucedió hace un rato a las 8 de la mañana en el barrio Centro de La Paz. Esto es en San Javier, acá en la provincia de Córdoba. Reitero, una mujer mató a su hija de 6 años con un destornillador. Felicidio. La mujer tiene 39 años y ella misma llamó a la policía para denunciar. Eso ocurrió, como les dije recién, hace muy poquito a las 8 de la mañana. Horror. Tremenda. Una cosa tremenda, inimaginable. Uno no puede... Dimensionar qué pasa por la cabeza. Indigerible. La Paz, en Traslasierra, está obviamente detenida la mujer. Una cosa increíble. Bueno, ya estamos en hora de pausa, chicos. No, hola, ahí. 32. Ah. No.